Bienvenidos a Luxor TV y hoy vamos a hablarles acerca de las noticias que ha publicado la compañía. Como pueden ver aquí tenemos el newsletter y hay una gran información dentro de este contenido. Hay de todo un poco y es importante que entiendan que estos newsletters los lanza la compañía una vez al mes o cada semana dependiendo de los cambios que se estén dando dentro del ecosistema. Ok voy a observar acá la información tenemos aquí un trade for winner que según lo que observo son siete días en República Dominicana. Tengo que decirles que muy pronto se estará habilitando entonces el sistema de la red y eso es muy positivo porque ya van a estar los WAN en forma operativa que es vital para que todo el ecosistema comience a funcionar. La actividad pues se va a realizar en República Dominicana y va a ser en el mes de diciembre. Seguimos por acá hay más información y aquí están los nuevos rangos para Zafiro se consigue un PIN. Si llegas a Rubí la compañía te va a dar 500 euros en efectivo. Eso es muy bueno para esmeralda lo subieron a 1000 euros cuando antes era entre 600 a 800 euros para diamante están dando 2000 euros en efectivo o puedes escoger el viaje a República Dominicana. Me imagino con gastos pagos para dos personas para Black Diamond te están dando 10 mil euros en efectivo. Son 10 mil euros en efectivo son 10 mil euros en efectivo para Black Diamond y puedes optar por el viaje a República Dominicana para dos personas y 5000 euros. Tienes esas dos opciones dice que para los esmeralda incluye el viaje y las noches de hotel solamente para los diamantes. Incluye el viaje a República Dominicana los gastos de hotel y además algunos gastos del viaje en sí para los Black Diamond incluye los gastos de hotel y también los gastos de el viaje para dos personas. Estos son los nuevos paquetes aquí tenemos una oferta interesante observen este paquete que están viendo aquí es una oferta nueva es el Infinity. El Infinity es un paquete que abarca muchos módulos de educación financiera y la promoción es que la compañía está regalando con este paquete. Arriba de 20 millones adicionales de fichas promocionales para aquellos que quieran ingresar esta es una oferta especial que tiene 48 veces más de token tiene un porcentaje de token adicional y solamente es por este mes para aquellos que estén interesados para aquellos que nada más tienen 200 300 guan o 1000 guan y se les fue la oportunidad y ahora que están viendo que estamos en la cadena pública de Polygon y que esto es una realidad que cada vez se hace más tangible y quieren aprovechar la oferta que tiene la compañía hoy con estas fichas promocionales que ellos están regalando. Es el momento de hacerlo aprovechenlo esto está aquí disponible y puedes aprovecharlo seguimos con más acá están las pantallas de las fichas promocionales. Quiero decirte que si tú has entrado a One Ecosystem hace 4 o 5 años hace 3 años o 6 años o al inicio de todo esto esto que estás viendo aquí al día de hoy es una tremenda promoción. pero si tú tienes ya tú tienes rumbo a Polygon tú le has sacado provecho a todo esto lógico que este acuerdo es con las personas nuevas que van a entrar ahora o si tú ya has observado que las cosas están sumamente interesantes y quieres tener un poquito más de WANs ahora llamado OS porque automáticamente cuando esto entra en proceso de por decirle minería porque ya yo no le puedo decir minería a este proceso no sé cómo decirle proceso de validación de estas fichas automáticamente es una minería proof of stake eso es lo que es minería proof of stake esta minería proof of stake te va a dar un beneficio poderoso y automáticamente tus WANs se van a construir en la cadena de bloques de Polygon voy más abajo ok básicamente al comprar como les dije estos módulos de educación tenemos el símbolo de más que van a tener los nuevos íconos y logotipos que ha desarrollado la compañía para el WAN Academy todos los nuevos logotipos que tengan el símbolo de más significa que vas a recibir el beneficio especial que nos está ofreciendo la compañía en este preciso momento bueno sigamos con más detalles de esta noticia y hemos llegado a la suma de 500 mil cuentas registradas en la blockchain pública de Polygon el proceso todavía continúa y tienes que ponerte las pilas no dejes esto para después porque si no los meses se van el tiempo se acorta y te vas a quedar por fuera quedan cuatro meses ok tengan eso en cuenta continuamos con más información según la hoja de ruta que la compañía en Bogotá Colombia en el evento de enero del 2022 ellos habían dicho en ese evento que en 12 meses íbamos a ir a una cadena de bloques pública esa realidad se cumplió y fue lanzada la cadena de bloques en Vietnam el 18 de febrero sigamos con más información aquí nos explican lo que es el consejo internacional el consejo internacional global de los 7 falta una persona que no sabemos quién es veremos en el futuro que pasará o va a estar detrás de cámaras por decirlo así y estas personas que tenemos acá que en total suman 6 incluyendo al CEO son la voz de la comunidad porque ahora como estamos operando de forma descentralizada es vital que entiendas que hay un consenso de la comunidad con la compañía para tomar decisiones sobre el proyecto básicamente en lo que se refiere a nuestra blockchain a nuestro activo digital One OS y principalmente la decisión se va a tomar entre estas 6 personas para que hay un balance entre el corporativo y la comunidad seguimos con más datos aquí explican toda esta parte de la descentralización de las personas que están conectadas al proyecto explican mucho de lo que es la cadena de bloques descentralizada también nos dan información acá para recargar las billeteras para eso tengo un vídeo donde explico cómo recargar las billeteras si lo quieres hacer con la opción 1 es básicamente enviar el dinero a esta dirección de bitcoin y le escribes a soporte un correo básicamente a esta dirección invoice y una vez que ellos reciben la solicitud de el dinero que estás tú enviando ellos te lo mandan a tu cuenta de One Ecosystem al usuario de One Ecosystem eso se efectúa con Bitcoin y con USDT la opción 2 es la opción 2 es la que a mí más me gusta porque lo ves todo en tiempo real y es usar el top of cash wallet es un sistema de pago a través de coin payment donde utilizas estas dos cripto monedas Bitcoin y USDT de la red de tron de esta manera recibes tus euros directamente en un swap que hace el sistema dentro de tu plataforma seguimos con más información aquí tenemos el WAN Academy que puedes ya entrar a esta plataforma puedes ver tus módulos de educación siempre van a estar disponibles para ti si te quedas en capa 1 porque no hiciste el trabajo se te olvidó no quisiste pagar siempre vas a tener acceso a la información del WAN Academy si haces el salto a Polygon seguirás viendo la información del WAN Academy pero tienes la ventaja que puedes utilizar tus WAN para comprar productos y servicios en DealShaker para comprar todo lo que lance la compañía al 50% WAN como los productos de WAN Vita como el WAN Voyage para poder comprar las membresías o si estás interesado en lo que se llama el WAN Forex y todo lo que es el trading puedes entrar en el WAN Academy puedes entrar en la plataforma utilizando el 50% WAN para pagar las señales mensuales que el sistema te va a enviar para estar alerta cuando sale una operación importante donde el sistema te va a decir es hora de entrar en esta cripto moneda es hora de salir en esta otra cripto y de esa manera si tú tienes que preocuparte deja que el sistema haga el trabajo esas señal te va a decir cuando entrar y cuando salir cuando abrir y cuando cortar una operación vamos con más información y el reseteo del password viene en cualquier momento como ustedes saben esto lo han venido anunciando ya de hace varios meses atrás hay que estar preparado como se dé el cambio y eso puede pasar en cualquier momento dice que el cambio se ha pospuesto debido a la unión de los perfiles de KYC que están pues en ese proceso de unificación una vez que se logre pues un mayor porcentaje de perfiles unificados ellos van a hacer la actualización del sistema de reseteo de password al nuevo servidor de registro para que pues todos podamos como quien dice cambiar la clave nuevamente y entrar posiblemente al nuevo portal ok seguimos con más datos se vieron el tour de china ahí tengo un vídeo donde hablo sobre deal shaker y resulta que en ese tour de china hubieron sorpresas y negocios directos con el gobierno de china no tengo la información al 100% pero lo que me escribieron por el canal interno de youtube es que estos automóviles que están viendo muchos de ustedes se pudieron comprar con los WAN y eso es muy interesante cuando un mayorista un fabricante entra directamente con la plataforma y esta noticia es la que yo quería mostrarles hoy que es lo que viene en el nuevo sitio web como pueden ver aquí están los logotipos nuevos muy interesante muy metálico tenemos acá tenemos acá el WAN Academy tenemos el WAN Forex el WAN Charity y de lado acá tenemos lo que es el WAN Voyage el WAN VITA y DealShaker muy pronto vamos a tener esta plataforma disponible para todos y ese va a ser un gran salto una vez que la compañía anuncie el nuevo sistema le vamos a cambiar la cara a todo y arrancamos con una nueva etapa de producción recuerden que nuestra marca ha ido cambiando con el tiempo y eventualmente todos los logotipos que ustedes conocen van sobre todo los viejos de la vieja compañía van a desaparecer se están quitando y lo importante es que si tú tienes algún logotipo de los viejos sácalos y pon los logotipos nuevos de la compañía todo lo que es la marca tiene una forma de armar los logotipos aquí les voy a mostrar este es el diseño que ellos solicitan a la hora de ponerlo en un anuncio que tú vas a hacer porque tú eres un IMA y quieres hablar de la compañía así es el diseño como debe colocarse con estos fondos con estos colores y si va con fondo blanco debe ser de esta manera no se pueden inventar y colocar formas no correctas de cómo es el logo porque eso es faltarle el respeto a la marca entonces es vital que sigamos los pasos de los logotipos acá tenemos una taza los colores muy importante respetar eso que nos está diciendo la compañía suscríbase a las redes sociales de la compañía también para evitar las estafas porque hay muchas personas por ahí inventando cosas que Juan se puede intercambiar que hay un exchange todas estas cosas que están diciendo por eso es cuento cuando Juan se pueda hacer algo con otras cripto y con ella la compañía nos los va a decir de antemano y eso va a salir de forma abierta donde va a haber un consenso ustedes desconecten de esa información es muy fácil porque por ahí le estén diciendo que Juan se puede cambiar por Ethereum que se puede cambiar por la misma Matic que es de Polygon que Juan se puede cambiar por Bitcoin olvídense de eso estamos en un proceso de despliegue que todavía no hemos llegado a ese momento cuando eso sea ellos nos van a anunciar por las redes sociales justo aquí como están viendo ustedes por las redes sociales nos dirán ya tenemos esta opción pero vamos paso a paso poco a poco recuerden que esta es una compañía nueva de cero y no es lo que tú crees que es la vieja compañía de hace ocho años atrás aquí están sus redes sociales Instagram, Telegram, Facebook, Whatsapp y todo está disponible bueno chicos y chicas será entonces que nos vemos en un próximo video programa muchas gracias por su atención chau chau